Contraataque, toda la actualidad del fútbol de Colombia y el mundo, al estilo Fútbol Red. Hola amigos, ¿Cómo están? Aquí estamos en Contraataque, esta es nuestra cita de esta semana para analizar lo que vimos durante los últimos días. Hemos tenido una fecha bien interesante en nuestra liga local, la jornada cuatro de nuestro torneo, tenemos también en desarrollo un morfo ciclo de la selección Colombia, del que vamos a entrar ahora en detalle y tenemos también unas declaraciones siempre explosivas que acaba de dar, más de unos minutos dio James Rodríguez sobre su futuro en la selección nacional, pero vamos entonces a enfocarnos, como les digo, en la liga, en la jornada cuatro que tuvimos en estos últimos días, lluviosos días, una jornada que había empezado, compañeros, voy saludando de una vez a Sergio Cortés, una jornada que había empezado con unos partidos, digamos, bien disputados, el sábado se había desarrollado, digamos, la parte gruesa de esta jornada y estaban los equipos con jugadores convocados a la selección nacional en acción, digamos, ahí vimos los partidos más intensos, pero tuvimos también en el domingo un par de resultados para comentar. Cuénteme usted, don Sergio, Diego Cortés, los saludo, ¿Qué fue lo que usted más registró de este fin de semana futbolero en la liga? Hola Jenny, un saludo para usted, para Julián y para todos nuestros oyentes, pues uno se pone a analizar los resultados, a mirar lo que fue el desarrollo de los partidos, hay mucha intensidad, hay juegos con mucha intensidad, con no tanto gol, pero sí los técnicos tratando de plasmar esa idea que necesitan y que ya en algunos casos se les ve ese toquecito especial para lo que va a ser el resto de la temporada, por ejemplo, en el caso de América, José Caldas, que le costó su frío para ganar el conjunto de Juan Carlos Osorio, pero finalmente lo hizo, deja destellos de lo que es la idea del míster, como se le dice, atacar, proponer, pero yo América lo quiero ver con un equipo, contra un equipo que lo ataque, porque América deja muchas, muchos espacios en el retroceso, deja bastantes espacios, de pronto una de las cosas hay por mejorar y también destacar lo de Santa Fe, donde Santa Fe hay que destacarlo, que supo manejar un clásico ante un rival que tenía una realidad completamente distinta, y si cabe el dicho que es más repetido, los clásicos son para ganarlos, es a otro precio y demás. Sí señor, me pareció, también me gustó eso, también esta recuperación de Santa Fe, me parece que fue muy oportuno, recordemos que Santa Fe venía de 11 partidos sin ganar, realmente la situación era bien compleja, yo creo que estaríamos contando otra historia muy distinta sobre el técnico Harold Rivera, si esto no hubiera pasado como pasó, si no hubiera sido una victoria para Santa Fe en el clásico, pero si era una situación muy comprometida, que sin embargo, les podemos contar, no estaba para nada poniendo en riesgo su puesto, según lo que nos ha dicho el presidente de Santa Fe en las últimas horas, no está pensando, pase lo que pase, en estar cambiando de entrenadores, es la decisión que se ha tomado por ahora, pero sí me parece que era muy importante ganar este clásico, como usted lo dice, el partido aparte, en este caso sí que operó, porque era muy importante para Santa Fe no dejarse ganar más ventaja, y en cambio para Millonarios, yo creo que no sé usted, Sergio, pero tal vez uno de los peores partidos que le hemos visto a Millonarios casi que en la era gamero, ¿o no? Si nos puedo decir que el peor, porque Millonarios, más allá del estilo que se le conoce de salir a proponer, de tener la posesión de la pelota, y la tuvo en gran parte del juego, nunca encontró los espacios, se está haciendo más visible la falta de un jugador como el Chicho Arango, y aparte de eso que no está Emerson Rivaldo, que sí, en la banda derecha se situa a Jorge Rengifo y Edgar Guerra en ocasiones, pero lo que veníamos viendo por parte de Emerson era espectacular, porque le aportaba ese desequilibrio, ese talento diferencial que en el fútbol ahorita es muy necesario, dadas las condiciones físico-atléticas de los jugadores, de los equipos, pero si es el, quizás es el peor partido de la era de gamero, en algún momento iban a coincidir en un partido de esta forma en la que intentaran, tocaran, manejaran la pelota, pero del medio campo en adelante no encontraron los espacios, Mojica nunca logró encajar, no logró engranar para poder surtir de balones a Fernando Uribe, ojo que también ahí está la ausencia de Daniel Ruiz, que está en la convocatoria de la selección sub-20, que le habría venido muy bien a Millonarios durante el juego, y otra cosita que es como un denominador en Millonarios y que fue totalmente neutralizado, pero al 100, es Andrés Felipe Román, por la banda no pudo avanzar, siempre había un jugador de Santa Fe en esa función de atacarle, en el caso que fuera que el Vinosorio, John Velásquez, y cuando entró en el segundo tiempo, John Arias para que evitara que Millonarios atacara por ese sector. Sí, señor, esa me parece que es una gran lectura, porque yo creo que ahí fue donde se desactivó realmente el ataque de Millonarios, creo que esa fue la tecla que pudo tocar bien, que esta vez sí le salió bien al técnico Rivera, me parece que fue muy importante ese ajuste, y realmente sí que se notó. También tenemos que decir que es importante, usted lo mencionaba ahora, que no hubo mucha importancia de Fernando Uribe, yo le agregaría que creo que no llegó nunca al partido Uribe, este fue un partido realmente para el olvido del goleador de Millonarios, realmente no subimos, no podemos destacar nada durante el partido, porque fue un partido del atacante sin movilidad, sin desmarque, sin imaginación, digamos sí que venía golpeado, sufrió un golpe muy importante, y este llamado de la selección Colombia pues lo obligaba también a cuidarse un poco, pero sí me parece que se extrañó mucho la figura del goleador que otras veces resolvió problemas, esta vez no lo pudo hacer, pero ya que estamos hablando del clásico Sergio y que empezamos por ahí esta conversación, quiero invitarlo a que escuchemos a los protagonistas, aquí vamos a escuchar primero al técnico Alberto Gamero, a ver si coincide en algo con estos puntos que nosotros ya desarrollamos. ¿Qué nos faltó? De pronto un poquitico más de concentración a la hora del gol, nos hicieron el gol a dos, nueve, diez minutos, y yo creo que ahí adelante Santa Fe se fue a un bloque bajo, bajo medio, y ya como lo gente, como lo gente, nos faltó de pronto un poquitico más de hacer una jugada individual, de hacer una pared, pero lo intentamos, yo creo que a pesar del resultado, uno nunca le gusta perder y menos estos partidos, pero creo que el equipo hizo un esfuerzo grande, creo que el equipo hizo todo por lo menos por empatar el partido, fueron casi que 80, 85 minutos más el descuento, donde tuvimos un equipo muy propositivo, donde intentamos, donde Santa Fe se nos defendió, defendió el resultado y lo consiguió, pero repito, tuvimos todas las variantes, tuvimos las ganas, no lo conseguimos y hay que seguir luchando, Carlos. Bueno, hace referencia, Sergio, el equipo al error puntual del gol, que en todo caso me parece que no es como el resumen de la derrota, ¿no? Porque ya habíamos dicho que también pesaron otras, otros bajos niveles individuales en la cancha. Sí, así es, y pues se señala mucho a lo que fue Elvis Perlaza, también se enfatiza el por qué Omar Bertel no es titular, sabiendo que tiene muy buena proyección en ataque, pero más allá de ese error, hay que darle la virtud a Santa Fe, más allá de que a la gente no le guste ese estilo defensivo, de cerrarse, de enrocar al rival, Harold Rivera lo hizo, lo hizo muy bien, a Milloneros lo complicó, le cerró las bandas, le cerró los espacios por la mitad, por ejemplo, ahorita lo que decíamos de Uribe, ni siquiera tratando de salir de esa zona, él siempre tenía un jugador que lo venía a referenciar, no le daba ni cincuenta centímetros para poder moverse, es un trabajo maravilloso. Eso estuvo muy bien diagnosticado en la planeación del partido que hizo el técnico Rivera, de verdad que se notó ese cambio. Vamos a ver justamente en las claves del ganador, vamos a ver esas claves de Santa Fe que nos va a dar aquí Juan Pablo Areval. Hola Jenny, un saludo para usted, para los compañeros y para la gente que nos escucha en este podcast, pues Santa Fe suma sus primeros tres puntos en esta Liga Betplay y sin duda que lo hizo bien, ganando el clásico, jugando un buen partido, siendo superior a su rival y pues yo creo que las tres claves de este compromiso fueron el orden, el orden sin duda alguna, Santa Fe recuperó mucho orden, mucha tranquilidad, mucha concentración en cada línea, supo, digamos, mantener a raya a millonarios y también causarle problemas. La otra, yo creo que la experiencia, ha vuelto la experiencia poco a poco, no se esperaba que atajara a Leandro Castellanos, atajó y lo hizo bien cuando lo exigieron, Alex Mejía ya cogió la titular y creo que ya no la va a soltar, fue la figura de la cancha y mostró pues por qué es el hombre importante para el fútbol colombiano, no solamente para Santa Fe, es mundialista, tiene mucha experiencia, fue campeón de libertadores con Nacional y además lo llamó Reinaldo Rueda para este microciclo y sin duda alguna demostró esa jerarquía. Además, Ronaldo Di Lolis creo que fue esa tercera, esa tercera clave porque el panameño viene a demostrarse como todos los de ese país a dejar claro que tiene talento, se parece mucho a Wilson Morelo, lo ha dicho la misma hinchada, tiene características similares y cómo se movió, digamos, la manera de cómo se movió en el ataque fue muy importante para causarle problemas a la defensa embajadora y en el gol define muy bien, casi que de primera intención en una mala entrega de millonarios, un contraataque súper rápido de Santa Fe y el panameño se ilusió en la definición sin duda alguna, no le dio tiempo a acomodarse a Cristian Vargas, el portero embajador y se le ven cosas buenas, detrás ha llegado Gastón, un argentino, Gastón Rodríguez, que pues sin duda alguna también le va a tener digamos competencia a esa posición y sin duda que uno, un hincha santafereño respira mucho más tranquilo con este triunfo, ahora viene en equidad y viene Pereira, que tendrían que ser seis puntos más en esta en esta renacimiento cardenal. Bueno, yo creo que ahí tenemos el mejor resumen de lo que de lo que vimos en Independiente Santa Fe, un equipo que recuperó eso, el equilibrio, que había tenido unas salidas en falso precisamente porque se había hecho débil en la defensa, en su trabajo de marca, que era el sello del equipo, básicamente así se ganaron una copa sudamericana sabiendo que eran muy fuertes en la tarea defensiva, que sabían cerrar los partidos, eso lo hicieron y lo hicieron también de la mano de un jugador muy importante que regresó y que va a ser bien difícil como dice Juan Pablo, que suelte la titular, él se llama Alex Mejía. De todos los compañeros, todos los muchachos que en la semana la verdad pasamos días un poco agitados y también hay que darle gracias a Dios por permitirnos hoy recomponer el camino en victoria. Es difícil cuando tú pierdes porque genera desconfianza, genera un montón de dudas, pero hoy como lo dijimos en el camerino, había que tener los dientes bien apretados, soportar, enfrentamos un gran rival que la verdad propuso un buen juego, lo controlamos, lo limitamos a pocas chances de gol, la verdad nosotros en el segundo tiempo con creo que la posibilidad más clara que tuvimos, pudimos ampliar el marcador, pero bueno esto es de todo, felicidad a todos los compañeros, a todos los que estaban en la alternativa por todo el esfuerzo, al profe, a todo su cuerpo técnico y bueno seguimos en camino, queremos seguir sumando, queremos seguir en este camino porque la verdad falta mucho y hoy era un partido de vital importancia para que ese embrión anímico vuelva al ADN santafereño y que esto sea un plus para poder encaminarnos a más victorias. Este entonces tal vez es el partido de las palomitas, el que teníamos señalado como el más atractivo en esta fecha 4, pero tuvimos otros resultados importantes, Huila y Quindío empataron 0-0, América le ganó 1-0 a Lonce Caldas, importantísimo Vanessa, la invito a esta conversación Vanessa Díaz, importantísimo para la América reponerte a tiempo porque no estaba jugando bien y terminó siendo Ramos el que acabó solucionando los problemas, ¿no? El veterano. Sí, claro Jenny, digamos que una victoria importantísimo para la América porque también tuvo el regreso de su público y fue muy grato ver una celebración con la hinchada de nuevo en el Pascual. Un público que se portó bien, no podemos decir lo mismo del ensayo que se hizo en Bogotá. A propósito, ya está capturado el hincha que vimos todos en televisión golpeando de una forma brutal a un aficionado de Santa Fe, ya está capturado y se va a procesar por el delito que corresponde, por tentativa de homicidio, a ver si de alguna forma logramos resolver ese problema. Ese señor, bueno, esos señores, él y los que como él reaccionaron en el campín con violencia, pues fueron los que obligaron a que este clásico, que estábamos todos esperando que fuera así como ese partido de América con público, pues se tuviera que jugar a puerta cerrada. Muy importante, como dice Vanessa, la victoria porque América es quinto de la tabla de posiciones ya, gracias a ese triunfo y es muy importante, como decimos, ver que el equipo se repuso porque no había hecho un buen juego porque lo había complicado bien con sus armas, el once caldas, pero terminó asegurando una victoria importante para la clasificación. Otro resultado también importante, Sergio, este Atlético Nacional sin refuerzos, como sea, sin la posibilidad de tener inscritos a los nuevos que llegaron, pero terminó ganando y ganándole bien dos por cero al Deportivo Cali. Sí, se habla mucho de lo que es Nacional sin refuerzos, sin poder contratar a Dorlan Pavón, a Ruggeri Blanco, a Felipe Aguilar, pero uno ve en la cancha la idea de Alejandro Restrepo y hace olvidar todas esas complicaciones que ha tenido Nacional con muy buena posición, muy buena dinámica de juego y sobre todo eso que le estaba haciendo falta Nacional hace un tiempo que se le criticó tanto, incluso en la última época de la etapa de Osorio, que era la definición, está encontrando gol, está encontrando un estilo que es agradable para lo que buscan los hinchas de Nacional, que son muy exigentes y con toda razón, son exigentes porque saben lo que representa Nacional a nivel internacional, en Colombia, pero es bueno para el conjunto paisa que recupere esa confianza que además tenía enfrente a un rival que no es nada fácil como el Deportivo Cali, pero supo controlarlo, supo neutralizar, también ha apreciado en ese frente de ataque y encontró los caminos, encontró los caminos con Jonathan Alves, con Jonathan Marulanda, pero me llama mucho la atención también ahí lo que es el nivel del rifle Andrade y de Gerson Candelo, que están en el morfociclo y que también van aportando muchísimo más en lo que es el esquema de Restrepo. Sí, yo le digo justamente en esta jornada de lunes que había una atención a la prensa ya, de esto también se trata de estar convocado a la selección nacional, atender periodistas, expresarse bien, tratar de hacer que todo sea parte de la convocatoria, pues ya hablaba Andrade como un jugador de la selección Colombia, contaba y confesaba digamos que que ese en algún punto un jugador como él que ya es grande, que ya tiene experiencia, llegó a pensar que no le iba a tocar, que no se le iba a dar la posibilidad de estar en una selección nacional, pero está y tiene muchas posibilidades, porque fíjense lo que está pasando en ese puesto, es verdad que hay mucha competencia, pero en el puesto del creativo de la selección nacional tenemos unos jugadores muy en duda, unas incertidumbres muy claras y un jugador como él que conoce el tema de la altura, que digamos es la justificación de este morfociclo, lo que tiene es muchas posibilidades de estar, yo creo que probablemente esa paciencia de haber esperado hasta este punto la convocatoria pues le va a dar resultado justo ahora, es en este momento donde va a tener más oportunidad, seguramente con un James en otra situación, con un Cardona en otra situación, con un Quintero más disponible, y va a ser difícil que un jugador como él entrara siendo ya un jugador mayor, insistimos, pero en todo caso se le da ahora cuando tiene muchas, muchas opciones y me parece que ahí tenemos un jugador importante, a mí muy personalmente me parece que exagera siempre en la posición de la pelota, en el tránsito, me parece que eso lo tiene que corregir en su juego, pero quién soy yo para decírselo, quién va a ser más bien el indicado, sino Reinaldo Rueda, que es el hombre que lo va a ver trabajando, exactamente los jugadores de este nacional que estaban convocados a la cita con el técnico Rueda, pues muchos de ellos dieron buenas sensaciones, Harlan Barrera también las vio, aunque sigue fuera del radar de Rueda. Otro resultado importante que vimos, bueno, la verdad es que este no fue tan importante, ahí sí tengo que decir que logré ver los dos partidos, pero con una dificultad muy importante, y hay cero ceros de cero ceros, pero estos, estos dos que vimos, especialmente este que vimos en Bogotá, fue lo que se puede llamar un dolor de ojos, equidad cero, Medellín cero, qué partido intrascendente, qué cosa hartísima de ver, por supuesto, al final de la rueda de la prensa, adivinen qué, a los técnicos les fascinó, buenísimo, qué cosa tan divina, una partida de ajedrez, dijo alguno de ellos, a mí la verdad me pareció un dolor de ojos interminable, ese partido, tal vez un poco más de ambición y también porque va un poco más de talento en la cancha, este cero cero que firmaron Junior y Tolima, pero también una una feria de la de la imprecisión, no voy a decir improvisación, no, 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 de la imprecisión, realmente sí un par de equipos que no tenían muy claro dónde quedaban los arcos, una cosa súper desgastante, pero insisto aquí un poquito más de ambición derivada del talento que tenían los dos equipos en el campo. Y tenemos nuevo líder Vanessa porque tenemos ahora Alianza Petronera que con ese triunfó dos por cero contra el Deportivo Pasto terminó en la punta, ¿no? Iba a costar de nacional de líder y le dañó la fiesta Alianza Petroleta. Sí, Jenny, pasamos de tener un domingo un poco aburridor donde se enfriaron las palomitas a tener un partido muy interesante con esa Alianza Petrolera y pienso que Uber Boder, digamos que yo siempre personalmente admirado el trabajo de Boder y creo que se las trae y con esta Alianza Petroleta ha mostrado que digamos no llevó muchos jugadores de nombre, pero ha podido hacer, conformar una nómina competitiva y es líder invicto, así que no sé, hay muchas cosas interesantes para destacar en la plantilla del equipo Uber y Negro. Claro, pero lo primero es que está haciendo su propia pelea, ¿no? Porque básicamente está tratando de evitar el descenso y está haciendo en esta primera fase los puntos que pueda, ¿no? Porque eso ya es matar a morir. Sí, yo la verdad sí veo a Alianza un poquito, ya en dos partidos ya lo veo salvándose de este tema y ya le va a dejar la complicada tarea a los equipos que acaban de ascender y además de Jaguares también y Pereira que están muy complicados ahí. Sí, pues está haciendo lo que le toca Alianza, es lo que se esperaba, vamos a ver hasta cuándo le va a alcanzar la gasolina, pero la realidad es que hoy es el líder del fútbol colombiano. Esto entonces tenemos en este punto para contarles de lo que vimos de la liga porque todavía tenemos unos partidos pendientes, todavía estamos atentos a los resultados de tres partidos más que iban a terminar esta jornada cuatro y van a estar jugándose o van a estar jugándose entre este lunes y martes los partidos que tenemos pendientes. Esto entonces es un panorama general, se los vamos a recordar por si acaso, pero los tenemos ya todos en nuestro portal para que ustedes no se los pierdan. Fíjense que se va a terminar de jugar esta jornada, en esta jornada cuatro, la tenemos pendiente para terminar, como decimos, en esta misma semana, el partido del lunes, Bucaramanga contra Jaguares, y los partidos del martes de Río Negro contra Patriotas y Pereira contra Envigado, el jugador de Patriotas que está en la convocatoria de la Selección Colombia, pues claramente que fue liberado para que pudiera presenciar este trabajo, pero sí estamos muy atentos a lo que entonces puedan dejar estos partidos que pues muy probablemente no van a cambiar el decorado de la parte alta de la tabla, estamos hablando de alianza, como ya les dijimos, líder del torneo, segundo Atlético Nacional, tercero Bucaramanga, cuarto Millonarios, quinto América de Cali, sexto el Deportes Quindío, séptimo el Campeón de Colombia, el Deportes Tolima, y octavo por ahora Atlético Junior. Siguen por fuera y dejando, como les dijimos, preocupaciones importantes de equipos como el Medellín, que está en el puesto once, como Santa Fe, que está en el puesto quince, pues será solamente una victoria, todavía no se va a notar en la tabla, como el Deportivo Cali, que también está en el puesto trece de la tabla de la noticia. Entonces, Santa Fe, gracias a este triunfo, sale del sótano de la tabla de posiciones. Esto entonces, el resumen general de esta fecha tres, vamos a estarles contando cómo se programa la siguiente jornada y vamos a hablar oportunamente de más partidos, porque ahora queremos tocar el tema del Morpho Ciclo. Ya les decíamos, tiene el técnico Rueda, veintiséis jugadores que están trabajando con él, lo primero que se hizo, por supuesto, una jornada de recuperación, apenas el lunes en las tardes iba a ser el primer trabajo a órdenes del entrenador. ¿Cuál es la diferencia del microciclo y el Morpho Ciclo? El microciclo tiene unas cargas de trabajo distintas y en general están pensados esos trabajos para partidos que no tienen la condición de altura. Los Morpho Ciclos tienen esa variación de intensidad en los trabajos, porque se va a hacer un partido en altura, en La Paz, tres mil seiscientos metros de altitud y se va después a bajar a los siguientes partidos que están programados para esta jornada de fecha triple. Recuerden, vamos a tener fecha triple en septiembre y en octubre, después de la decisión de la FIFA de aprobar esa solicitud que le hicieron las selecciones nacionales para poner al día el calendario. Estábamos debiendo todavía la fecha de marzo, pues se va a cumplir aquí. Justamente es eso, el partido en altura, lo que permite, lo que abre la puerta para los jugadores de la de la liga local. Muy importante el regreso de Andrés Felipe Román, aunque Vanessa muy breve, ¿No? Es un jugador que es de esos que son difíciles de entrevistar porque casi que hay que jalarles las respuestas, ¿No? Sí, es muy cortante, pero para celebrar, digamos que después de de haber tenido episodios tan difíciles en su vida personal, por lo que pasó con con Boca Juniors y y recibir este llamado de rueda, yo creo que también es motivante para el jugador, obviamente sí, de muy pocas palabras, pero pero digamos que que la alegría yo creo que que es evidente. Sí, es un premio también para el para el esfuerzo que ha hecho, pasó cinco meses sin jugar, desde ese momento extraño que se fue por el sueño de Boca Juniors y vino con la pesadilla de estar cinco meses sometido a exámenes de todo tipo hasta que Millonarios pudo asegurar que el jugador no tiene la enfermedad cardíaca que se le diagnosticó en Argentina y eso pues le ha permitido jugar normalmente en los partidos de este inicio de la liga y pues le abre la puerta también de la selección Colombia. Ese un jugador digamos que tenía una carga emotiva importante en el regreso, ya decíamos en la sensación de Andrade que también estaba esperando el llamado y para todos al final es una puertica que no se abrió nunca antes en otros procesos de la selección, pero se está abriendo ahora gracias al técnico rueda, si alguien quisiera criticarlo pues empiecen a buscar argumentos porque el argumento del trabajo no es. Este microciclo o morfociclo más bien lo que da cuenta es de un cuerpo técnico que está trabajando mucho, mucho a marchas forzadas casi para poder encontrar alternativas. Vamos a tener uno o diez o quince de estos jugadores en una convocatoria de Colombia, no tenemos ni la menor idea, incluso el cuerpo técnico todavía no lo sabe, va a tener cuatro días de trabajo en Bogotá con estos jugadores. Es posible que salga uno, que no salga ninguno, es posible que tengamos ocho, diez opciones, no lo sabemos, pero este es un equipo, el colombiano, que necesita urgentemente alternativas, especialmente en el lateral izquierdo, es un equipo que necesita alternativas en la creación del juego y precisamente eso, como decíamos, le abre una posibilidad muy importante a un jugador como Andrade. Está también como creativo, Hamilton Campas, que ya estuvo en la Copa América, concentrado ya y conociendo el trabajo del técnico rueda, pero digamos que ahí está claro que se va a buscar un jugador de enlace, eso abre o cierra la puerta para James Rodríguez, Sergio, no lo sabemos, ¿no? El propio jugador tampoco es que de muchas pistas ahora que es tan activo y da tantas noticias en Twitch. Sí, se volvió una figura, no solo en la cancha, también fuera de allá en Twitch tiene lo que decíamos, tiene bastantes minutos ahí sumados en las redes sociales, pero pues también es entendible que busque una forma de desahogar esa frustración, porque para nadie es un secreto que el haber quedado fuera de la copa es un golpe y poner en duda él mismo, su presencia en esa fecha eliminatoria es récord que se viene, es entendible, pero también hay que entender en qué forma va a llegar James, más allá de que esté recuperado, no sabemos en qué equipo vaya a terminar, si por cosas del destino va a terminar en el Everton, va a continuar en el Everton por X o Y razón, pero todo depende, es de la continuidad que tengan, no nos sirve tener al James Rodríguez sin continuidad, sin minutos, sin rosa en cancha, porque eso también va a dificultar la planeación por parte de Reinaldo Rueda y a raíz de todo eso necesita alternativas y me quedo en lo que usted decía anteriormente, hace mucho no se veía un técnico que viniera acá a la liga colombiana a tocar la puerta, a ver qué tengo en este equipo, qué hay en tal equipo, para poder confeccionar algo diferente o ver qué jugador puede aportar, y es algo necesario, que desde hace mucho, creo que gran parte del periodismo pedía que no se ignorara de esa forma a la liga colombiana como veníamos desde hace bastante tiempo. Sí señor, estábamos pendientes de eso, a veces uno piensa que la liga colombiana básicamente tampoco tenga el nivel para quitarles oportunidad a los jugadores que están en el fútbol internacional, pero pues es claro que hay una necesidad que es muy importante aprovechar la ventaja que se tiene en la liga colombiana con el tema de la altura, por eso están mayoría de jugadores que están en Bogotá, por ejemplo, Millonarios, Santa Fe, Equidad, Patriotas, que también están en altura, son equipos, incluso son equipos que todos pusieron jugadores en este morfociclo de 26 hombres que están trabajando en estos días, es muy evidente que había que hacer una planeación importante porque ese partido contra Bolivia es el partido bisagra, ese es el que va a servir para cuadrar la caja, ojalá con los tres puntos que se habían perdido ya en esa fatídica última fecha al mando de Queiroz, si podemos o si puede la selección nacional corregir ese rumbo en la paz, ahí es donde se va a cuadrar la cuenta y se va a poder barajar de nuevo, se va a poder competir en igualdad de condiciones con las otras selecciones, por ahora estamos en déficit y por eso se trabaja tanto, con tanto ahínco y con tantas alternativas de parte del cuerpo técnico, porque ese es un partido que no se puede perder, entonces hay que trabajarlo mucho, especialmente con estos jugadores. Vamos a ver, Vanessa Díaz, ¿qué opina? Si esta es una oportunidad para volver a ver a James en una selección Colombia, o si no, o si realmente no tiene la continuidad, yo fíjense que a mí me da curiosidad, porque ahora está haciendo la pretemporada completa, lo vimos jugando normalmente, sin dolores, sin molestias físicas, aparentes de ningún tipo, en esa Florida Cup, y lo vimos también en el amistoso contra el Manchester United, así que digamos que minutos y preparación y rodaje, pues está teniendo, ¿qué puede faltarle, Vanessa, para que vuelva, si es que usted cree que hay necesidad de que vuelva James? Bueno, Jenny, yo sí creo que James debe volverse a acercar a la selección Colombia, más allá de que de pronto se haya roto un poco como esa complicidad que había entre el jugador, quizás entre el técnico, los mismos aficionados colombianos que han criticado fuertemente a James por, digamos, la forma en la que reaccionó al quedar fuera a la convocatoria para eliminatoria y luego para Copa América, pero yo sí pienso que él debe seguir haciendo lo que está haciendo, ir sumando minutos, el técnico Benítez también, yo creo que lo está mirando y le está dando como el tiempo que él necesita también en la cancha, y yo creo que sí, de a poco James va a ir recobrando ese nivel que quizás no tiene en este momento, pero sí, a mí sí me parece que James hace falta en la selección, también por el liderazgo, por el compañerismo, por todo lo que lo que ha hecho James en la selección y que yo pienso que no hay que desconocerle más allá de que de pronto su reacción en los últimos meses no haya sido la mejor. Sí, de acuerdo, a mí lo que me preocupa es que no veo ninguna señal de aceptamiento con el entrenador, eso me preocupa, que no se ve de las declaraciones que hace él, obviamente que en eso el técnico es un poco más reservado, pero como él está tan expuesto por su propia decisión, porque está en Twitch todos los días casi, y uno se puede acercar ahí a lo que está pensando, pero sí digamos que me preocupa ver que no hay acercamientos, eso yo también estoy de acuerdo, como dice usted, que no es Colombia y difícilmente hay equipos que se pueden dar el lujo de no usar a los jugadores más talentosos que tenga, y sí me parece que el caso de James debería darse ya, en este punto ya tendríamos que ver alguna señal de que hablaron, de que acercaron, ya deberíamos tener frases que no sean esas de no sé si voy a estar, como la última vez que salió en Twitch, no tengo ni idea si voy a estar, no quiero hablar de ese tema, realmente no son frases que no quisiera oír de parte de un jugador que es tan importante para Colombia, pero la realidad ante lo que estamos es que no se ve ningún tipo de acercamiento. Esto por ahora entonces es lo que tenemos en el panorama de la liga local, lo que tenemos en el panorama de la selección Colombia, que como les decimos va a tener cuatro días de trabajo en la altura, en Bogotá, se va a usar, esta es otra gran noticia, porque se va a usar esa millonaria obra de la sede de las selecciones nacionales para los jugadores de la selección mayor, porque en general este trabaja es en Barranquilla, pero pues ahora la necesidad hace que se vea esta sede y que se use y que sea útil esta sede en Bogotá, así que pues vamos a ver el grupo trabajando ahí, vamos a ver qué tanto nos dejan saber del trabajo que se va a hacer ahí adentro, a esperar una declaración del técnico Rueda también para saber qué conclusiones sacó y después esperar la convocatoria final. Vamos a enterarnos de cuál va a ser la elección y cuál en realidad el futuro de estos jugadores que están tan ilusionados, concentrados con la selección nacional. De esos jugadores tenemos tres y la mitad que ya habían tenido roce y convocatorias en selecciones nacionales, que digamos que para ellos no es nuevo el proceso en el que están, pero sí es un momento definitivo para empezar a hacerse un hueco en un equipo como el colombiano. Les vamos a estar contando día a día, minuto a minuto, lo que podamos saber del trabajo que se hace con la selección nacional y de todas las noticias del fútbol local y el fútbol del mundo como ustedes ya lo conocen. Del tema Lionel Messi creo que hemos dicho tanto y todos hemos conversado tanto que pues es un tema que quisiéramos esperar para resolver cuando se hagan los anuncios oficiales, ya lo vimos todos, las lágrimas de Messi, el final de 21 años de trabajo del argentino, de hacer del fútbol club Barcelona un equipo de alcance mundial, muchos hinchas son más hinchas de Messi que del propio club, así que es una huella imborrable la que ha dejado, como también ha sido imborrable pues verlo llorar de la forma que lloró en su despedida, pero bueno, esto es así, la vida sigue, el trabajo sigue y su siguiente estación seguramente sea París. Se espera que para este miércoles estén haciendo los anuncios oficiales después de revisar toda la documentación y de hacer todos los ajustes que necesita el PSG para recibir a un jugador de ese calado, realmente hay que esperar una desbandada de jugadores, se dice desde Francia que serían diez dos que saldrían del PSG para poderle abrir espacio a Messi y hay otra cantidad de asuntos que pasan por un superplay financiero que hay que resolver para que Messi sea compañero de Neymar otra vez y que integre el que seguramente va a ser el mejor ataque de los equipos europeos en este momento que será ese Mbappé, Neymar, Messi. Esto de todas formas está por anunciarse, pero cada cosa, cada detalle que se conozca, ustedes ya saben, lo pueden consultar en www.futbolred.com, aquí les vamos a contar minuto a minuto todo el desarrollo de esa que es otra de las novelas del verano. Así que para ustedes, mis compañeros, Sergio, Vanessa, muchísimas gracias por tus opiniones, por tus comentarios, para Julián también por la paciencia de todas las fallas técnicas que se presentaron de parte de esta servidora para que ustedes lo tengan más bien claro y pues nada, nos vamos a encontrar en la semana en este espacio porque vamos a tener más detalles y más novedades que contarles del fútbol del mundo. Para todos ustedes, compañeros, muchas gracias y para ustedes del otro lado, mil gracias por estar aquí.